Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Mano en el blanco El carnero del mar Dos, pero, dos, cuatro Huyo de la luz como una escalopendra Ya lo sé, está oscura mi cueva Si quieres pasar, dime la contraseña O paga una prenda Se ponen enfrente al tren o lo frenan Yo soy distante, avispa sin colmena No caigo en la trampa del presente ¿Cómo va a pensar el indigente Si tiene la barriga vacía? ¿Cómo va a sentir placer el caído Si toda su piel se hizo herida? ¿Cómo va a encontrar el cuero A esta jaula a la salida? La puerta abierta vuela y vuela En una jaula de mentira De mentira De mentira De mentira ¿Cómo va a encontrar el cuero A esta jaula a la salida? La puerta abierta vuela y vuela En una jaula de mentira Jaula de mentira Esto es un tira y afloja Esto es un tira y afloja Esto es un tira y afloja Sabes que todo termina Aquí el aguante es determinante La vida si te pasas te saca tarjeta roja Yo Lo tenéis todo a la venta como en la loja Es de oferta y demanda a la mínima No todo es solo luna lo que brilla No solo es mi alma la que se ilumina No tengo pelos en la lengua Ni problemas ni idolatría No creo en nada realmente Solo busco placer como delonista Hijo del dios Marte Cartombe La guerra de corazones armados Catamultas Cañones armados Hasta los dientes La guerra de labios De dientes Besos prípidos Y besos sujetos a horario Besos ardientes Besos no dados Sentimientos que están enjaulados Fuego que de mi alma emanó Nadie lo puede parar Ponte delante Te vas a quemar Ponte detrás Y disparó por la culata Mejor ponte lejos No siendo que la curiosidad Te salga cara La cabra macabra El gato man es Black Cat 2024 de Ram ¿Cómo va a encontrar el cuervo? Esta jaula en la salida La puerta abierta Vuela y vuela En una jaula de mentira It's a lie The arriving fly In the light Cage 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 Yeah Me creo una horraca Robando diamantes Me creo una estaca En el corazón Del que bebe sangre Me creo la sangre Que brota de la tierra En forma de lavartiente Esto es un tira y afloja Esto es un tira y afloja Esto es un tira y afloja Sabes que todo termina Aquí el aguante es determinante La vida si te pasas te saca tarjeta roja Yo lo tenéis todo a la venta Como en la lonja He de oferta y demanda a la mínima No todo es solo luna lo que brilla No solo es mi alma la que se ilumina No tengo pelos en la lengua Ni problemas ni idolatría No creo en nada realmente Solo busco placer como de lonista